Viernes 1 de noviembre Después de una gira internacional Llega para poner el broche de oro Mr. Fox Me dicen desordenado porque me gusta el reloj El reloj, el reloj, el reloj Y Paula Cris El mega evento del año, punto de encuentro Adelante Paula y Mr. Fox, dígame su coordenada Instituto Urracá La música y la diversión La ponen Skynet Esta es una invitación de la Sociedad de Graduandos Del Instituto Urracá Colegio Secundario de Lapella Y POT Y PTV Y el Colegio San Vicente de Paul Patrocina Moley Barra Rubén de León Organiza Random Management